Micho, activo una alarma, salga de ahí No, no, tranquila, yo no fui Maldita sea, eso me pasa por ser tan nalgón Hola GameAros, bienvenidos a un nuevo video Espero que todos estén muy bien Estamos en Call of Duty Advanced Warfare Y pues vamos a continuar con el modo campaña Tranquilos que esto no va a terminar acá Hay preguntas, hay que darle respuestas Permanecimos en la sombra Observando, esperando Nos crearon hace cuatro años Una unidad multinacional a cargo de Estados Unidos De nombre, Sentinel Nuestra misión, investigar los ataques del KVA Y evitar que algo así volviera a suceder Pero pronto nos dimos cuenta de que había una amenaza aún mayor Un hombre dispuesto a aprovecharse de esta tragedia Tras los ataques, Atlas alcanzó nuevas alturas Obtuvo la seguridad de puertos, rutas marítimas, oleoductos Nación tras nación, entregaron sus infraestructuras más críticas A Jonathan Irons Nos dimos cuenta demasiado tarde Nos estaba rodeando En los últimos diez días, las alarmas de ISA se activaron Una palabra no deja de aparecer Manticore Atlas está por hacer algo Pero no sabemos qué Extraerlo fue un riesgo Pero es nuestra mejor opción para averiguar qué es Manticore Y detenerlo ¿Qué le parece, Mitchell? ¿Acepta? Bueno, la verdad que las cosas se nos voltearon por completo en este videojuego Y... Ay, Dios mío Dios mío, Dios mío Bueno gamers, no sé Espero que en los comentarios me digan si quieren ver un poco más seguido Este modo de campaña Ay, ay, ay Se pone brava la cosa Cuartel general de Sentinel Equipo, tenemos luz verde para la operación Lobo Solitario Gracias a la información de Mitchell Sabemos que Irons viajará a su finca privada a una reunión de alto nivel Dirigiré el equipo de inserción Y los SEAL se ocuparán de la extracción La prioridad es Irons Nos infiltraremos en su casa para averiguar sus movimientos Manos a la obra Pues vámonos, señores Que arranque esta cosa Que lo que necesitamos es acción, papá Por ahí tengo varias partiditas grabadas Del multibugador Pero hasta el momento No, ¿cómo va todo? Ya casi conseguí piratear la red de drones No digo nada porque la cago Estoy dentro Patrullas redirigidas Empieza la cuenta atrás Kingpin, estamos en la entrada Recibido, pueden llamar Preparen los ganchos Kingpin, nos dirigimos al punto de control 1 Entendido, los tenemos en el radar La tecnología, la tecnología Venga, venga ¿Ves que muchachos? Bueno, L1 Esta tecnología me gusta bastante Demasiada Muy segura ¿Ya casi llegamos? ¿Ya casi llegamos? Si apenas empezamos, loco ¿What? Allá Joder Tiene alcance Tiene mucho alcance La finca privada de Irons Así que esto es lo que se puede comprar con miles de cadáveres Localizaré a Irons Tenemos que estar ahí cuando se reúna con su contacto Alona, sígame Nos vamos ¿Y yo qué? Mitchell, activaré su realidad aumentada Iniciando seguimiento de blancos Muy bien, marque un efectivo Mantén el alrededor Opticalista Sincronizaré su visor con la red de drones Podemos localizar a cualquiera a 500 metros de la finca Bien, Mitchell Diríjase al centro de seguridad y conécteme a su sistema Me infiltro en la finca Uy, ya iba a disquecentar con el exo Traje yo di, no, pues hasta allá llego Ok Y entonces Me relajo acá Ok Me meto acá chiquillo What? Uy Mátalo Mátalo ¿Qué se vino? ¿Loco? Ok Michelle El centro de seguridad está detrás Vaya rodeando hasta aquí Ok Bueno Uy, es que hay un montón Parces Esto está Tía Veste Pues no te vas a salvar Y vos de allá tampoco No dispare a nadie al descubierto ¿Qué hago? Uy, debo llegar allá Que bon A este le puedo disparar ¿Verdad que me pilla? Bueno Voy a caminar Venga ¿Verdad que me pillaron? Creo que no Ven vos Loco Ven No, no, no Ven para acá Y quédate callado Me tocó callarte No te quería hacer daño Pero Así es la vida Pues venga acá Al parecer Sí Muy bueno Vamos, vamos, vamos De una para acá Acá quedas bien Acuérdate Muy bien Nadie dio la alerta Y bueno Me voy a ir para Acá Cuidado Dron en camino ¿Qué hacemos con el dron? Puta Ven, ven, ven Ven para acá también Joder Maldito dron Ay, se la cague Maldita sea Maldita sea Ok Ok Puta Me salvé Dime que sí Uy, me voy a salvar Me voy a salvar Maldito dron Vete, vete Se fue Se fue Qué bueno Qué bueno Maldito droncito Allá Muy buena Suba al tejado Ya estoy en el tejado ¿Qué hago acá? Colocar Ay, casi que no Vamos No coloca Vamos Estoy presionando cuadro Ahora sí Casi que no ¿Y qué pasó acá? Ups Uy, loco No te escuché casi Veamos si la huella Que conseguimos Vale lo que costó Enviando huellas A su traje ¡Rápido! ¡Rápido! Uf, qué cálido Salga de ahí Los drones vuelven a funcionar ¿Qué onda, nena? Uy Vuelva al tejado Deseprisa, Michelle Ya, ya, loco Estamos conectados Bien hecho Michelle Reúnase conmigo En el despacho de Irons Alona Usted será el apoyo Recibido Michelle Vaya al patio delantero No abandone las sombras Bueno Tú tranquis Chiquilla Que yo vine De las sombras Yo nací en las sombras Vámonos Vámonos Vamos a marcar A toda esta gente Por acá Porque ¿Qué es eso? Muy buenas, Jessica Allá Cruzar no va a ser fácil Tiene muchas opciones Lo cubriré lo mejor que pueda Bueno, cabecina Alga Ojo Me he dejado caer ¿Qué? ¿Y qué hacemos con estos Malditos drones ¿Y qué hacemos con estos malditos drones? A su zona Bueno, los drones ¿Qué daños? ¿Les puedo hacer algo? Yo creo que no Ah, esto está teteado Y yo ¿Qué voy a hacer con este cabecino? Oiga, ¿qué hay acá? Es que venga acá Más bien a la manguita Yo creo que acá estaré mejor Uy, pero que Este loco se debía haber dado Duro para caer ahí De De barriguita Con el estómago Pobre cabecina Alga Para Yo no sé ¿Qué hacer acá? Está complicada La vuelta Vamos Por No tengo ni idea De por dónde demonios Me voy ahí Y ahora Al agua Ok Pato Eso es agua ¿Y por qué? Maldita cancha Maldita tecnología Uy, vea Ya, sí Yo creo que vamos a llegar ¿Cómo hago, Jessica? ¿Yo qué hago acá, parcia? Casi estoy más Quedado que Maldita cancha Casi me jode Venga, es que ya no Ni me puedo tirar allá Y si me tiro acá Que hago como una arepa De acá ¿Qué pasa? Alguien me va a ver Puta ¿Qué hacemos? Ay, mira Este man de frente El gancho no me funciona El gancho no me funciona ¿Qué haré paso? ¿Qué haré paso? Me gusta Me gusta Cuidado, Micho Hay mucha actividad Junto a la rampa Cormac se reunirá con usted En el balcón Joder Un carro No se deje ver Aborden la misión Maldita sea Bueno, no pasa nada Acá esperamos A que pase ese cochecito Lastimosamente No puedo tirar el gancho Desde acá Y por acá están Que me pillan Ya No, no Tranquila Yo no fui Maldita sea Eso me pasa por ser Tan nalgón Micho Nada de cabecinal ¿Por qué no se suda ya? Vamos Bueno Acá es nuestro aborto Dios mío Vámonos chiquillos Uff Uff Que bien Uff 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 Lo hizo muy bien Michelle Nox Gracias Estamos dentro Encontró a Irons Negativo Su escritorio Adelante ¿Qué hacemos, loco? Ah, lado y lado Bueno Hasta la próxima Su escritorio Adelante Sí que tengo No, no, no Me he asustado Nox Nox Tenemos el itinerario De la reunión Será en el hangar Dentro de poco El hangar está señado No puedo ver el interior No será fácil Mierda Nox Tenemos un problema Ay, ay, ay Lo estoy viendo Dieron la alerta Varias patrullas Se dirigen hacia ustedes Deben salir de ahí Se acerca un convoy Entrada noroeste Llegará en 30 segundos Nos jodimos Ok Ok Y ahora sí puedo matar Bueno Para eso nací Por eso me hicieron Chiquillo Jeje Abajo Ahí está el convoy Güero, 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 güero Claro que este man Como que no me va a dejar Hacer nada ¿Qué tal? Claro Claro, chiquillo Cuando tú quieras Ay, madafaka A irre contra madafaka Y hay madafaka de nuevo Qué calidad Y ya tengo que pegar acá ¿Cómo me pego? Ay, se pega solo Bueno, no pasa nada Bueno, ahí a mí Nox Compruebenlo Estoy en eso ¿A que no es ya? El doctor del KBA Alona Creí que estaba En una celda de Atlas Entendido ¿Qué? ¿Qué sucedió? El señor Airon Se está por aquí ¿Corremos algún peligro? Ya Ay, parce Por lo menos No había ningún sobresalto Ningún policía Como le decimos Acá Venga En Colombia Oye, qué loco Pero es que Tu agilidad me deja Como que abierto Y más a mí Que me toca seguirte Tengo que mirarte Hasta los pedos Para que no me pierdas Abro Vamos acá Dale Ay, me caí Espérame señor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi muchacho? Velo acá Acá Vamos Vamos Mientras la categoría De peligro El identificador Y los paquetes Coincidan No debería haber problemas Si los intrusos Descubren lo que hay En este contenedor Tendremos un problema Gravísimo, doctor Vamos lo más rápido Que podemos Manticore Es térmicamente Inestable Y muy volátil Su preocupación Es conmovedora Si sus objetivos Se comprometen Por una exposición prematura Habré fracasado En mi promesa No se preocupe Su dinero ya está En el banco A partir de ahora Es que los han muestras No Ahí se escuchó Aguanta a trabajar Le paga Casi que anticipado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es cabezón No No Esperame Esperame Que todavía no me ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Grosero! ¡Vamos! 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 ¡Uy! Es este marica Rápido y curioso Ábrete ¡Derríbelos rápido! ¿Pero qué? ¡Pero cuál fue! Eran compañeros Ahora sí Ahora sí Ahora sí No pasa nada ¡Derríbelos rápido! ¡Acaben con ellos! ¡Corran Mitchell! ¡Llegaremos! ¡Prepare el gancho! ¡Vamos! 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 ¡Preparamos el gancho! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Vamos! ¡Que me alcance a tirar! ¡Jeje! ¡Y mi colega! ¡No! ¡Ah! ¡Ajotá! ¿Qué es eso? ¡Tenemos que tirar! ¡Uh! ¡Oh! ¡No! ¡Esto es! ¡Al agua! ¡No! ¡Estos locos viven al límite! ¡Para! ¡Es que yo quiero un trabajo así! ¡Pues! ¡Pero que uno no muere en realidad! ¿Qué es eso? Colegas Ya tenemos que bucear Eso está bien, que no me encuentre un tiburón Como en Call of Duty Ghost Me salió un puto tiburón Y me puse a joder Y ya saben lo que pudo haber pasado O los que lo vieron, pues ya saben Bueno gamers, hasta acá dejamos esta parte Espero la hayan disfrutado Ya saben que continuará en el canal Tranquilos, trataré de subirla un poco más seguida Para acabar con ella Y poder continuar con el multijugador Y pues ya saben que si quieren mucho más Pueden dejar su like, pueden comentar Se pueden suscribir si les gustó Y si no les gustó, pues no se suscriban Cuídense mucho, que no nos pise un tren Y nos vemos en el próximo video Se me fue la voz Suerte